Comale, comale, comale Me dicen el verso limpio y sin arrugas vengo terso Adverso a esos que me quieren ver con verso Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes Para una masa que no escucha solo baila, solo mueve, mueve Quieren que siga aquel modelo Mucha promoción pero un sonido bien crackero Pa' meterle el pie a la gasolina todos son buenos Pero pocos saben darle al freno que no Bueno, y es que hoy todos quieren ser primeros Pero en cada examen que doy se van con cero Se alaban tanto que hay que ponerle un babero Pa' que no manchen de babel de gol Y ya se paró este varón con el sonido campeón Aplastando a los que escriben temas de cartón No te asustes, si te encuentras que este tren de frente No te pique y si te pica es que tienes que meterle más Observa bien en donde estás Eres privilegiado por nacer en esta paz de la tierra Que tienes demasiada historia para ser representado por la escoria La memoria colectiva sangra por la herida